La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Quién me avisa? ¿Quién me avisa? Dile que mañana. ¡Bastardos! ¡Bastardos! ¡Vamos, espantanos! ¡Venga, a correr, a hacer ejercicio! ¡Vamos, espantanos! ¡Pues que se ve que el coche está ganado! ¡Pues mira el coche, ese! ¡El coche! ¡Pues mira lo que ha hecho! 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 ¡Te envidió un secreto! ¡Jodete hijo puto! ¡Hombre no! ¡La ha hecho el cabrón secreto! ¡Adiós!